Hola amigos como estan espero que se encuentren bien hoy les traigo un super video y bueno chicos antes de comenzar les quiero pedir una disculpa ya que no han subido videos estos dos dias vale pero ahora si chicos les traigo como podemos tener nuestro primer coche modeado vale la verdad que esta muy muy epico este truco ya que bueno muchas personas no tienen coches modeados y no saben como modear un coche vale asi que bueno chicos hay dos formas una que un amigo te pase un coche modeado super rapido con el centro el bunker que te lo pase y listo tu empiezas a modear todos tus coches con ese mismo coche o dos puedes hacerlo de esta forma si tu no quieres pedirle a tus amigos o simplemente no tienes amigos los cuales te los pase vale lo primero que tenemos que hacer es venirnos a la parte de internet viajes y transportes ven y y vamos a irnos a catálogo vale chicos nos vamos a catálogo entramos aqui y como ustedes pueden ver hay una poca variedad de vehiculos bueno chicos este vehiculo pueden comprar cualquier cualquier vehiculo vean aqui hay uno de 12 mil 15 mil hay coches muy muy baratos la verdad entonces si tu no tienes dinero apenas vas comenzando te recomiendo que te compres un vehiculo en este caso yo me voy a comprar el karim sultan pero antes me compre este vehiculo del cual les voy a enseñar como modearlo vale en este caso vean chicos yo me compre este vehiculo aca me meto a catálogos yo me compre este vehiculo que estan viendo aqui el espectre vale chicos pero ustedes se pueden comprar cualquier cualquier vehiculo que este a su disposibilidad vale a su disponibilidad y listo ok asi bueno chicos vamos a comprar un vehiculo que sea de veni obligatoriamente y listo chicos ahora lo que tenemos que hacer es modearlo vale como vamos a modearnos vamos a ir al taller de veni que esta aqui para todos esta aqui el taller de veni chicos y listo simplemente nos dirigimos a esa zona chicos ya puede decir que nos vengamos en el vehiculo el cual vamos a querer modear o en cualquier vehiculo vale chicos en este caso yo les recomiendo cualquier vehiculo el cual nada mas le vamos a pasar el mod vale no importa que modelo sea con cualquier vehiculo podemos modear los demas y listo porque chicos si tu no tienes coches modeados pues no vas a poder modear vale se que tal vez este truco no es la gran cosa pero puede que la verdad esta muy muy epico para las personas que no tienen ningun coche modeado y sus amigos no les quieren prestar vale o no les quieren pasar coches así que yo simplemente lo que hice la primera vez que modí es simplemente vine me compre un coche de veni y vine a mejorarlo vale aquí les voy a explicar como podemos mejorarlo de una forma super épica vale así que nos dirigimos rápidamente a ella en cámara rápida y los veo cuando ya estemos allá y bueno chicos una vez llegando a lo que viene siendo veni lo que vamos a hacer a continuación es simplemente darnos aquí vean nos vamos a meter a estas cortinas que dicen veni y esperamos a que nos abran entramos chicos y aquí simplemente lo que vamos a hacer es modear lo que viene siendo el vehiculo como lo vamos a modear chicos nos vamos a dirigir primero a mejorar veni eso puede ser se puede decir que eso puede ser opcional vale eso no pasa nada yo lo modeo chicos porque yo bueno quiero mejorarlo al full lo que si tenemos que mejorar son por ejemplo el motor frenos eso lo tenemos que mejorar que ya eso chicos es lo que se le va a pasar al vehiculo al cual queremos modear vale yo lo que mejoro siempre 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 es el motor frenos turbo vale porque todo eso se le pasa a lo que viene siendo el vehiculo al cual le vamos a pasar el motor ok así que vean chicos ejemplo aquí yo estoy cambiando estas partes pero no pasa nada estas partes no cuentan ok lo que cuentan son la pintura llantas el motor frenos y varias cositas vale en este caso vean yo le meto frenos todo esto por acá y le mejoro estas cositas vale chicos esto simplemente es para que el vehiculo quede bien pero no pasa nada si tu no tienes dinero para mejorarlo ok simplemente lo que puedes hacer es cambiar el color llantas motor al full frenos al full y todo al full chicos ya que eso son las mejoras que se le van a pasar vale yo lo que le puse fue turbo le puse motor al full frenos al full le puse las llantas veni vale así que vean chicos el color muy muy importante es el que vale vale chicos así que vean aquí está yo por ejemplo le pongo este ahí está vale esto no va a valer simplemente vale lo que viene siendo el color vale vean aquí está el cromado quedaría súper súper épico pero yo todavía no tengo dinero para mejorarlo vale así que yo lo que voy a hacer es comprar un color que se vea súper épico yo creo que este morado se ve muy muy épico ahí está lo compro y voy a comprar lo que viene siendo el color secundario vale chicos aquí está vamos a verificar ahí está lo compramos vale así que bueno chicos el color morado es el cual yo voy a hacer una colección de ese color morado en todas mis en todos mis carros vale así que bueno chicos este así como tú lo estás viendo el color las llantas todo esto se le va a pasar al vehículo el cual le vas a modificar vale entonces vean acá está yo le empiezo a meter llantas veni para que se vean súper súper épicos acá está por ejemplo le voy a meter estas de rayo muy muy épicas y le voy a poner lo que viene siendo el color ok así que bueno chicos vamos a buscar un color blanquito o algo por el estilo ahí está compro estas y vamos a poner lo que viene siendo las llantas veni vean ahí están le pongo esta la mejoró todo y todo esto que ustedes están viendo el color las llantas motor frenos turbo todo esto que yo le mejore chicos se nos va a pasar una vez modeando este coche vale una vez pasándole el mod de este coche a otro vale así que bueno chicos ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a modear vean la verdad quedó muy muy épico quedó súper súper épico chicos como lo modíamos pero no no hasta aquí no queda el vídeo vale ahora les voy a enseñar cómo si sirve modearlo y cómo quedan súper súper épicos vale así que bueno chicos nos dirigimos a lo que viene siendo el taller de arena war y vamos a meter el vehículo el cual le queremos pasar su mod de este vehículo y tenemos que meter este vehículo al taller vale y ahora chicos una vez ya estando en lo que viene siendo el taller vean aquí está el vehículo el cual tengo modiado y ahí está el vehículo el zorruso el cual voy a modiar vale así que lo chicos yo lo que voy a hacer es dirigirme rápidamente a lo que viene siendo el rc bandito me voy a configuración de red y apagó el internet lo vuelve a aprender vale acá está me meto el rc bandito tres veces no es algo muy importante tenemos que aprender la aparición en el garage vale chicos si tú quieres más a detalle saber cómo poder modiar coches te lo dejo en la descripción vale o visita mi canal ya que ahí tengo infinidad de cómo modiar coches súper súper fáciles vale así que me meto tres veces aquí a lo que viene siendo el rc bandito me salgo apago internet vuelvo a aprender me va a aparecer la alerta espero que me aparezca la segunda alerta de imposible la acepto y simplemente esperamos a que nos cargue el modo historia vale chicos si ustedes quieren saber cómo modiar más detalladamente con todos los requisitos te voy a dejar en la descripción el vídeo o visita mi canal ya que ahí tengo infinidad de vídeos de cómo modiar vale así que bueno chicos una vez estando en lo que viene siendo el modo historia nos vamos a dirigir a opción gta 5 online y jugar una sesión por invitación vale así que no bueno chicos los veo cuando ya estemos en lo que viene siendo un garage de lo que viene siendo ya sea nuestro click ser tower o el garage más barato no pasa nada cual sea vale así que los veo cuando ya hayamos aparecido ok chicos una vez ya está de lo que viene siendo aquí el garage como ustedes pueden ver yo apareció en el garage del eclipser tower 3 vale ustedes pueden aparecer en el garage más barato en el garage más caro cualquier garage pero que diga garage vale aunque chicos una vez ya estando en un garage simplemente lo que vamos a hacer es subirnos a cualquier vehículo no pasa nada nos subimos a cualquier vehículo y nos dirigimos a lo que viene siendo el taller de la arena war vale chicos así que nos dirigimos rápidamente a lo que viene siendo el taller de la arena war en cámara rápida y los veo cuando estemos allá y bueno chicos una vez ya estando en lo que viene siendo el taller de la arena war nos vamos a meter a nivel del taller y ahora simplemente lo que vamos a hacer chicos es meternos al vehículo al cual queremos el mod vale así que nos metemos rápidamente flechita derecha flechita derecha flechita derecha flechita derecha y si nos mete a este menudo así como están viendo en pantalla es que se nos murió vale así que ahora simplemente lo que vamos a hacer es cambiarle cualquier cosa ya sean las ventanillas el blindaje cualquier cosa y vamos a vender el vehículo vale muy importante el vehículo no se vende simplemente es un bug vale ahí está lo vendemos se nos va a poner una pantalla totalmente negra nos unimos a mi comunidad que te espero en mi comunidad gamers gt ahí hay miles de personas jugando y que tienen diferente puntería vale nos vamos un amigo con diferente puntería aceptamos la primera cancelamos la segunda y listo vale tienen que tener puntería parcial nosotros tenemos que tener puntería libre vale así que chicos vamos a dirigirnos rápidamente a lo que viene siendo un amigo o una persona de mi comunidad con diferente puntería vale ahí está nos aparece esta alerta aceptamos la primera cancelamos la segunda y vamos a aparecer aquí vale ahora simplemente vamos a bajarnos del vehículo y nos vamos a dirigir al vehículo el cual le queremos pasar este modo vale en el zorruso vale ustedes dirán chicos porque se movió del lugar no sé porque se movió el lugar pero no pasa nada vale así que bueno nos metemos y aceleramos aceleramos no dejamos de acelerar en ningún momento nos va a sacar del taller de la arena guard y chicos ya estaría lo que viene siendo modiados vean qué épico coche quedó la verdad que quedó quedó muy 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 épico así que bueno simplemente lo que vamos a hacer ahorita a continuación es bajarnos del vehículo y volvernos a meter al taller de la arena guard vale aquí es porque no porque desaparece el vehículo porque sigue buggeado ok así que simplemente nos bajamos nos metemos al nivel del taller le cambiamos algo chicos y simplemente ya estaría el truco vale espero que te haya gustado bastante de este vídeo no olvides suscribirte activar la campanita sin nada más que decir yo me despido muchísimas gracias por el vídeo adiós y